¿Alguna vez han visto algo tan hermoso en sus miserables vidas? Fiona, ¿ya estás en posición? Ya mismo. ¿Y a dónde vamos? ¡Shh! ¡Lárgate! Oh, estás buscando a esa chica, ¿verdad? La del cabello raro. Conozco el mejor lugar para espiar sin ser descubiertos. Déjame acompañarte. He pasado mucho tiempo desde que tuve amigos. Bien. Solo guarda silencio y más te vale que seas útil. ¡No te arrepentirás! ¡Cállate! Sasha, ¿qué carajos te pasa? Esto... esto no me gusta. Han estado actuando de una manera muy extraña. Que se les nota en la cara desde el instante en el que aparecieron. ¿De qué estás hablando? O sea, míralo. Viene la cara. Estoy aquí. ¿Y qué pasa con la cara? ¡Bien! Sasha está esperando al final. Coloca el pulso electromagnético en la caja. Están escondiendo algo, Agus. De acuerdo. Listo. ¿Estás diciendo que usarás esta llave para cagarle encima a uno de tus retorcidos compañeros de Hyperion? Es exactamente lo que estamos diciendo. Muy bien. Te creo. Bien hecho, Fiona. ¿No nos vamos a unir con tus amigos? No. Nos quedaremos aquí y jugaremos a hacer silencio. ¿Qué sucederá? Sasha, danos una señal si lo ves escaneando la llave. Está bien. O sea... Fiona, cuando oigas la señal, activa el pulso electromagnético. Entendido. No, cambié de opinión. Agus, espera. Rhys, este es tu departamento. Haz algo. Agus. ¿Qué? Vamos, hermano. Por favor. Amigo, 10 millones de dólares. Es un buen punto. Ah, de acuerdo, Fiona. Le va a escanear. ¿Qué sucede? La soltó. ¿La soltó? ¿A qué te refieres con que la soltó? ¿Qué mierda? ¿Es falsa? ¿Qué es ese sonido? Posanova. Músico, motocicleta y asesino. Cero, un número más grande que tú. Bien, posanova. Ya sabes lo que busco. ¿Dónde está? No tengo ni idea de lo que hablas. ¡Busca cámaras! Rhys, el dinero. Nuestro, nuestro dinero. Parece nuestro día de suerte, enanos. ¡A correr! ¿Ellos venían contigo? No, nadie los invitó. ¿Qué mierda está pasando? Solo ven aquí. Necesitamos tu ayuda. Ah, por el amor de... Ya voy. ¡Vamos, rápido! Perdón. ¡Maldita! ¡Sai-Kai! ¡Ayúdame a tumbar esta cosa! ¡Lo planeaste todo! ¡En serio me impresionas! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo vámonos. ¡Sai-Kai! 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 piensa en robarnos la caravana. Espera, espera, espera. Un segundo. O sea, no es lo que parece. O sea, sí, en serio. Lo lamento mucho, ¿de acuerdo? Danos una buena razón para no reventarlos y tirarlos por la puerta. Ahí tienes una. ¡Oigan! ¡Aún no terminamos! ¿Qué hora? La puerta. ¡Largo! Odio cuando la gente me miente, Sasha. ¡Nunca jamás me mientas, Sasha! ¡Arranca! ¿A dónde? ¡Lejos de aquí! Creo que lo perdimos. Bueno, ¿y qué hacemos con ellos? Sí, Fiona. Cuéntale qué hiciste con ellos, ¿eh? O sea, aparte de estafarnos el dinero. Tú ni siquiera debiste haber estado ahí. Bueno, eso no te detuvo para hacerlo. Al menos el dinero era real. Bien, bien, entendí. No confiaron entre ustedes. Por como resultó, todos teníamos buenas razones. Reconozco que Sasha sabía que no debía confiar en ellos, mientras yo creía que estaba siendo paranoica. ¡Ya basta! ¿Qué pasó luego? Sí, sí, cuéntale a este amable hombre lo que nos hiciste luego. Ya sabes, en tiempo de necesidad. Dile lo que hiciste. Discutimos, calmadamente, los términos de una alianza temporal. ¡Eres un encanto! Con respecto a negocio, propongo formar una alianza para retornar los fondos. Mmm, capital. ¿En serio? ¿En serio le sales con eso? Porque lo recuerdo algo diferente. Te dije que los matáramos primero. Ahorremos vallas, hermana. De ley que la caída los mate. ¡Espera! ¡No quieres hacer esto! Solo busca excusas. No perdemos el tiempo. Podemos encontrar el dinero. ¿Qué dices? El maletín tiene un rastreador. ¡Puedo seguirlo! ¡Déjalo entrar, Sasha! Y aunque consigan el maletín, no podrán abrirlo. Tiene una cerradura biométrica de tu pedigama. Es imposible abrirla sin mí y mis códigos de acceso. Llame el maletín y te lo abro. Aunque lo digas, conseguir el maletín es la parte difícil. Muy bien, Hyperion. Pruébalo. Encuentra el dinero. ¡Hagámoslo! ¿Llama Ivette? Sí, bueno. No sé. Así que vas a llamar a más Hyperiones detrás nuestro. Tranquila, Sasha. Veamos lo que pueden hacer. Gracias. Y los matamos si nos traicionan. Ruiz, ¿qué diablos está pasando allá abajo? Se supone que cerraban el trato y regresaban inmediatamente. Ya los están buscando a ustedes dos. El trato fracasó. En serio necesitamos tu ayuda. Haré lo que pueda. Pero no será fácil. Vázquez ya está furioso con lo del carro. Y eso fue antes de que ese tal August lo llamara. Sus nombres ya están en la lista negra de por aquí. Y eso solo se pondrá peor mientras Vázquez siga gritando. ¡Ja! Increíble. ¿Y no puedes hacer nada? No, sin implicarnos a los tres. Seguridad ya está encima mío, preguntándome todo lo que sé. ¿No puedes meterte en la red y derrastrear el dinero? ¿Y encima perdiste el dinero? Como te dije, Ruiz, mi identificador de Hyperion está siendo monitoreado. Hago lo mejor que puedo para dejarlos a ustedes dos del fuego, pero deben buscar a alguien más. Me veo limitada, en verdad. No debería estar hablándoles tanto tiempo. Rastrearán la señal. Muy bien. Oye, Ivette, ten cuidado ahí arriba. Lo haré. Y por favor, que no los maten. ¿Cómo se supone que consigamos el identificador de otro empleado si se nos prohíbe hablar con otros empleados? Lo mismo que nada. Buena suerte. ¡Espera, espera! ¿No puedes, no sé, instalarte las credenciales de alguien más? Quizás seamos los dos únicos Imperiones en el planeta. Ah, aún tengo el controlador identificador de Nakayama. Proyectos así de oscuros y secretos deben tener mejores autorizaciones con nosotros. Escucha, ya deja de actuar, Hyperion. Solo intentas hacer tiempo y no te creemos. ¿Qué? No, con esto será capaz de llevarlo directo hacia el dinero. Pueden seguir vagando por el desierto, o pueden verme a mí y aprender cómo se hace. Estoy muy decepcionado de ti. ¿Creeiste que podías seguir mis huellas? No eres más que otro pequeño patético mono programado. Pura cáscara sin sustancia.